No le diga na, 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 se le mide a lo que sea pero la luz apaga, la, 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 que le gusta que la tenga en la pareja recostada, yo, no le diga na, no le diga na, 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 na. No le diga na, 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 se le mide a lo que sea pero la luz apaga, la, 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 que le gusta que la tenga en la pareja recostada, yo, no le diga na, 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 na. Yo, yo no digo na, ya que nadie se me ofenda y no me pongo máscara, no, tú le hizo venda, que yo le voy a darle una vuelta a 360 y ya tú tienes que verla, se chorrea cuando se sienta. No te me complique, venimos rezados por los caciques, yo no sé mañana dijo Luis Enrique, y esto no es un tema pa' que lo dedique, menos que me pierda, vente pa' que te ubique. No le diga na, 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 se le mide a lo que sea pero la luz apaga, la, 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 que le gusta que la tenga en la pareja recostada, yo, no le diga na, no le diga na, 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 na. No lo tomes mal pero no te voy a decir, ok, solo sé que se explotó la ribotril, tu novio es una charada, lo sacamos del carril, dos hojas de marihuana más cerveza de barril. Dale mami, kill me, you feel me, ya la tengo sin ropa en el jacuzzi, what the fuck, culé, viaje del tuzzi, mojadita le tengo en la pussy. Dale mami, kill me, you feel me, dale mami, kill me, you feel me. Dale mami, kill me, kill me, kill me, dale mami, kill me, que se formó la recostadera, hace rato yo sé que te gusta la apretadera, ella es callejera, le gusta la carretera, me está llamando pa' que le pegue a su mondaquera, me gusta porque su grito lo dice y nos perturba. Su nalga, su teta, su toto, su culo, ella quiere que se lo entierre aunque no vaya pa' la tumba, me gusta cuando salta porque su nalga no le diga na, 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 na. Se le mide a lo que sea pero la luz apaga, na, 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 que le gusta que la tiene en la pareja recostada. No le diga na, no le diga na, 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 na. RON CHANG MUSIC YO LATINKA DJ TRAP MAK DEM NO DRENTA LYRICAL KETLEENO SHARE THE RUN WITH THE PINO TALKERACHE YELLA NOSA LAPINA AHHHHH ¡Gracias!